Yo quiero que toda la gente romántica me levante su mano a ver toda la gente romántica en las manos arriba Suena, mano arriba El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ya tiene la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabe inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me tome en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero loco mío Ay, 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 ay No supieras amor, cuando te amo Para fragmentos hay amor, cuando te extraño mi amor El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco es mío Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esa situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Su nombre es Rubén Castillo y esposa Mucho cariño de parte del maestro Marco Córdoba Gilbert Coelho y esposa, también un fuerte abrazo Y su pirata es tanta que me haces Te amo Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres tú ni que me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas Eres tan noble y me gustas Eres todo para mí Eres mi estrella perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres todo para mí Qué tonto eres Si sabes que yo te amo Oye guachi Para guachi con mucho cariño Escucha esto Está de moda el video Para Frank Mendoza Y su amor Para Lucía con mucho cariño Lucía García Tonto Tonto Cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte Cómo no voy a adorarte Estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonto Cómo no voy a quererte Cómo no voy a extrañarte Cómo no voy a admirarte Si todo el tiempo te llevo en mi mente Mis sueños y en mi corazón Y en la distancia de todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que yo he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te amo Te sueño, te sueño y te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Solo para la gente de la Bolognesi Claro, mi gente Para hablar este amor prohibido Dice Te amo Te sueño, te sueño y te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no estás en mí Te amo Te sueño, te sueño y te espero Me muero de ganas por verte Cómo no voy a quererte, amor Amor, no quiero perderte Cómo no voy a quererte, amor Amor, no quiero perderte Si te gustó, regálame, regálame una bulla Para mi amigo Diego Que no vino Este es Mix, Mix, Mix Vine a Guerrero y para toda la gente hermosa de Piura ¡Gracias! ¡Gracias!